Oh, trabe, tu quito, like y activo, échale agua ya, échale agua Que calor de la ciudad, que calor, que calor Es imposible de aguantar, que calor, que calor La ropa llega a molestar, que calor, que calor Que lindo debe estar el mar, que calor, que calor Tu mano quiero yo tomar, voy por la playa a caminar Y que calor de la ciudad, que calor, que calor El viento no quiere soplar, que calor, que calor La calle llega a quemar, que calor, que calor Un lugar fresco para estar, que calor, que calor Tu mano quiero yo tomar, por la playa a caminar Lleva, otra vez Oh, lleva 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 Otra vez Tu quito, like y activo, que calor Échale agua ya, échale agua Mucho juicio, César Segura Duelo de Titanes Toño Rosario versus Ben Isabel Dímelo tú Que calor Que calor es la ciudad, que calor, que calor Es imposible de aguantar, que calor, que calor La ropa llega a molestar, que calor, que calor Que lindo debes al armar, que calor Tu mano quiero yo tomar Y por la playa a caminar Que calor, que calor Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar Que calor, que calor Tú más no quiero, yo te voy Y por la playa caminar Es pa' la playa, que me voy Pa' la playa Y pa' el río Wow I love you baby Pa' igual, pa' igual Hola amigo, ¿qué tal? Yo soy Coño Rosario Para invitarle que siga con el DJ El DJ, el DJ Tapa, tapa 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 Qué calor de la ciudad Qué calor, qué calor Es imposible de aguantar Qué calor, qué calor La ropa llega por el sol Qué calor, qué calor Qué lindo te besa el mar Qué calor, qué calor Tú más no quiero, yo te voy Y por la playa caminar Qué calor, qué calor Tú más no quiero, yo te voy Por la playa caminar Qué calor, qué calor Tú más no quiero, yo te voy Y por la playa caminar Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado Estando a tu lado y sintiéndote cerca Muy cerca Muy cerca de mí, yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos Fueron regalos de tu amor Fueron regalos de tu falso amor Fueron regalos de tu falso amor Yo soy así, yo soy así Yo soy así, qué pasará Si nuestra vida no cambia Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Por eso Canto a la lluvia, al fuego, al mar y al sol Sigo esperando Sigo esperando Que me des tu amor Sigo esperando Para ser feliz Lo que me importa Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado y cerca Yo soy así ¿Quién es mejor? Dímelo tú Qué pasará Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Yo no cambia Claro que una estrella sin luz Mira, y que me esté en tu cuco, y él, soy yo, tu cuquito, que sigo. Y él, Raúl. La, 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 la. Y yo te miro, y te machuco, y yo te miro, y te machuco, te vas conmigo, te sale el cuco, te vas conmigo, te sale el cuco. Los alpudos. El cuco, el cuco. El cuco, el cuco. El cuco, el cuco. El cuco, el cuco. Márbaro, yeah. Los alpudos. El cuco. Estás escuchando La Mega Man Blanco Tu DJ favorito DJ Adam Arbelo Pachucalo, Pachucalo, Pachucalo Pachucalo, Pachucalo, Pachucalo Pachucalo, Pachucalo, Pachucalo 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 Pachucalo Pachucalo, Pachucalo Pachucalo, Pachucalo Mami 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 m Dame tu cariño, tome el mío corazón Yo quiero entregarte con mi vida mi canción Sin engaños ni traiciones, ya canto a tu encuentro a todos Sin engaños ni traiciones, para siempre ser feliz Dame tu cariño, tome el mío corazón Yo quiero entregarte con mi vida mi canción Sin engaños ni traiciones, ya canto a tu encuentro a tu encuentro a todos Sin engaños ni traiciones, para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Cantemos por nuestro amor, trindemos por nuestro amor Jimmy, soy yo, tu cuquito Carato Búscala 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 Estás escuchando la mega mezcla Tu boca ya no besa igual Solo existe un abismo Que me hace tanto, tanto mal Cuando bailas no me abrazas Y solo sabes decirnos A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr Y gritar Para ahogar Mi dolor Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Mi vida Mi vida Con tu gusto A mí es Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr Y gritar Para ahogar Dormido Lobo Tiquitita Compadre ¿Y la paloma cómo están? Me la comieron los besitos Compadre Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr Y gritar Para ahogar El amor Y no quiero llorar No quiero llorar Y no quiero llorar Y no quiero llorar Pero no sol Oh, yo disfruto Lo quiero llorar Y lo útimo Más oig ¡Vamos! Y no quiero llorar Con mi vida, mi traducción Si no encuentro, mi traiciente Quiero cantar con nuestro amor Si no encuentro, mi traiciente Para siempre ser feliz Dame tu cariño, tu perdido mi corazón Quiero entregarme con mi vida, mi canción Si no encuentro, mi traiciente Quiero cantar con nuestro amor Si no encuentro, mi traiciente Para siempre ser feliz Chaupe, 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 chaupe Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Y yo soy así Aquellos huesos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Y yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Canto a la lluvia, al fuego, al mar y al sol Sigo esperando que me des tu amor Sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado y cerca Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estás escuchando la mega mezcla Ese cuerpo bello y tan pequeño Tiene algo de veneno Que quisiera yo probar Cómo puede haber tanto deseo En tu cuerpo y en tu corazón Y en tu forma de besar Y fue por eso Que ya el fin me conquistó Con ese verso Tante niña Y ese gusto de mujer Y no te existe Si no es nada No importa Yo, yo, yo no soy nada Sin tu amor Por amor Me voy a morir Por tu amor Me voy a morir Ese cuerpo bello y tan pequeño Tiene algo de veneno Tiene algo de veneno Que quisiera yo probar Cómo puede haber tanto deseo En tu cuerpo En tu cuerpo y tan pequeño Y en tu boca Y en tu forma de besar Y fue por eso Que ya el fin me conquistó Con ese gusto Tante niña Y el secreto de mujer Y no te existe Si no es nada No me importa Yo, yo, yo Por tu amor Por amor Voy a morir Por amor Voy a morir Por amor Voy a morir Estás escuchando La mega mezcla Con tu DJ favorito DJ Adán Arbelo ¡Ven, Isabel! ¡Ven, Isabel! ¡Ven, Isabel! ¡Ven, Isabel! ¡Ven, Isabel! Te busco cuando la noche Está callada y serena Y tú cada vez más Cada vez más Cada vez más Cada vez más Te me aleja Te busco entre las sombras Sin luna Y sin estrellas Con la luz de tus ojos Se olvidan todas mis penas Tú volverás Yo sé bien Que vendrás Volverás Cuando estés convencida Que un amor No se olvida Si es amor De verdad ¡Ven, Isabel! ¡Ven, Isabel! Las flores Las flores por la mañana Con su perfume Te llaman Y tú cada vez más Cada vez más Cada vez más Te me alejas Las aves Te andan buscando Para traerte a mi niño La gente me está mirando Porque tú Porque tú no estás Conmigo Tú volverás Yo sé bien Que vendrás Volverás Cuando estés convencida Que un amor No se olvida Si es amor De verdad Si es amor De verdad ¡Ven, Isabel! ¡Ven, Isabel! Mamá, dame un saludo papá Te busco entre las sombras Sin lula ni sin estrellas Con la luz de tus ojos Se olvidan todas mis penas Tú volverás Yo sé bien que vendrás Volverás Cuando estés convencida Que un amor no se olvida Si es amor de verdad Mamá, mamá Otra vez Dame tu cariño Toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engaños ni traiciones Que hagan daño a nuestro amor Sin engaños ni traiciones Para siempre ser feliz Para siempre ser feliz Dame tu cariño Toma el mío corazón Toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engaños ni traiciones Que hagan daño a nuestro amor Sin engaños ni traiciones Sin engaños ni traiciones Para siempre ser feliz Dame, dame tu calor Toma, toma mi querer Dame, dame tu calor Toma, toma mi querer Dame, dame tu calor Toma, toma mi querer ¿Quién es mejor? Dímelo tú Toma, toma mi querer Cantemos con nuestro amor Brindemos con nuestro amor ¡Acavante! 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 Oemia de París Alegre, loca y gris De un tiempo ya pasado En donde Gutespan Contragué de Cancan Bozabas para mí Y yo con devoción Pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer A veces sin comer Y siempre sin dormir La bohemia La bohemia Era el amor Felicidad La bohemia La bohemia Era una flor De nuestra edad La bohemia 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 Era mirar El amanecer La bohemia La bohemia Era soñar Con un querer Amor 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 Quisiera detener, ahora el tiempo, por estarme contigo, siempre sintiendo, como yo siento ahora, nunca he sentido, me hace soñar despierto, me siento niño. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor. Amor, amor. Amor, amor. 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 Amor, amor. Amor. Amor, amor. 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 Amarala con soga, y con cadena 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 Mujeres de ahora, hay que tener cuidado Hay que amarrala con soga, pa' no morir a oficio Con las chiquitas de ahora, hay que tener cuidado Con las muchachas de ahora, hay que tener cuidado Hay que amarrala con soga, pa' no morir a oficio Hay que amarrala con soga, pa' no morir a oficio Y si se come la soga, amárrala con cadena Y si también se la come, o suéltala que no hay pena Amárrala con cadena, amárrala con cadena Amárrala con cadena, amárrala con cadena Y con cadena, amárrala con cadena Y con cadena, amárrala con cadena A las mujeres, a las chiquitas, a las chiquitas A las bebidas, hay que amarrarla con suga Y si no se amarra con cadena, pues suéltala que no hay pena Suéltala amor, suéltala Amárrala con cadena, amárrala con cadena Y con cadena, amárrala con cadena Y con cadena, amárrala con cadena Y con cadena Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Amárrala con cadena, amárrala con cadena Y si también se la come, pues suéltala que no hay pena Y si también se la come, pues suéltala que no hay pena Amárrala con cadena, amárrala con cadena Amárrala con cadena Y con cadenas Amar a la cachoga Y con cadenas El mandatario Doño Rosario La luz de arriba Ya Llévala a tu boca Y brindemos Por el adiós No ves Que nuestro amor Se está muriendo No ves que afuera Está lloviendo Todo es un cuadro De dolor Así como yo Tal vez así disimulemos Sintiendo que algo Nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas Con mi pañuelo No ves que afuera Está llorando el cielo Vete ya Que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Vete adiós Vete adiós Vete ya Que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Vete adiós Vete adiós Vete adiós Toma Alza de nuevo tu copa Llévala a tu boca Y brindemos Por el adiós No ves No ves que nuestro amor Se está muriendo No ves que afuera Está lloviendo Todo es un cuadro De dolor Así como yo Tal vez así disimulemos Sintiendo que algo Nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas Con mi pañuelo No ves que afuera Está llorando el cielo Vete ya Que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós Este adiós Ay vete ya Que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós Este adiós Otra vez Entonces nosotros Ja, ja, ja Mamá Mira para atrás Ya Ya se que hace Montau Seca tus lágrimas Y vas Con mi pañuelo No ves que afuera Está llorando el cielo Vete ya Que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós Este adiós Ay vete ya Que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós Este adiós Otra vez Con la misma cuestión Es decir El mismo jueguito Compá Ja, ja, ja Mamá Mira la otra Vamos a ver Vamos a ver Si es feliz Que he decidido Algún motivo Tan especial Para hacer una canción De ti Que a grito abierto Lo digo Y si lo dudas Pregúntale al corazón Si es feliz Si es feliz Que a grito abierto A grito abierto lo digo Y si lo dudas Pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir Que a grito abierto Que a grito abierto lo digo Que a grito abierto lo digo ¿Cómo no voy a decir Que a grito abierto lo digo Y fue la primera vez Y fue la primera vez Que a grito abierto lo digo Mi alma me la espira Tu bondad Y todo mi amor Hoy un gancho Se cruza de mi camino Tu tan bonita De figura cultural Mi juventud De mejillas sonrojadas Y de caldillo De mejillas sonrojadas Y de caldillo En la carita En mi camino Tu tan bonita De figura cultural Fue juvenil De mejillas sonrojadas Y de caldillo En la carita En mi camino ¿Cómo no voy a decir Que me gustará? ¿Cómo no voy a decir Que al centro de atracción Y porque no la vea que el día en cuando te dé Mi alma tranquila si no me siento bajo amor ¿Cómo no voy a decir que me gustará? ¿Cómo no voy a decir que al centro de atracción De la bendición y de mi enamorado Que entre mis brazos crezó el fin de soñar Que entre mis brazos crezó el fin de soñar Que entre mis brazos crezó el fin de soñar Con ver y saber Eres un mal necesario para mi vida Te amo y a veces te odio Y no sé por qué Si tú no estás yo me siento como una venida Y si tú estás muchas veces quiero que no estés Eres un mal necesario Yo lo reconozco Pero si así yo lo siento ¿Qué puedo hacer? Tienes defectos que a nadie me perdonaría Y no sé por qué Eres un mal de amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que más me hace vibrar A la hora de amar Eres un mal de amor que me hace bien Porque yo siento mucho más placer Por eso y solo por eso tal vez Te quiero Eres un mal necesario Eres un mal necesario Que triste decirlo Que odio y a veces te amo ¿Qué debo hacer? Eres un mal necesario Que adoro con toda mi alma Y eres la causa que odio Con todo mi ser Ahora Dame tu vivi 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 Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Por ti, mi pibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib ¡El bandachario! ¡El bandachario! Que tus cosas son más frías Y el dolor no es nada para ti Dicen mi amor Que te han visto sola caminar Repitiendo mis palabras Mis palabras al marchar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Sabes mi amor Que no es tan bonito el mar sin ti Que la luz tras la montaña No es tan dulce si me faltas tú Sabes mi amor Que las horas suenan sin cesar Repitiendo mis palabras Mis palabras al marchar Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al recordar Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al viento van Que las horas suenan Soy yo, de Isabel Son mis palabras, al viento van Son mis palabras, al recordar Son mis palabras, al viento van Son mis palabras, al recordar Ese cuerpo bello y tan pequeño Tiene algo de veneno Que quisiera yo probar Como puede haber tanto deseo En tu cuerpo y en tu corazón Y en tu forma de besar Y fue por eso Por favor, por favor, por favor Ese cuerpo bello y tan pequeño Tiene algo de veneno Que quisiera yo probar Como puede haber tanto deseo En tu cuerpo y en tu boca Y en tu forma de besar Y fue por eso Por amor 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 Maldita Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te muera Deseo con gran pasión Que te engañes de repente Que te llores corazón Que padezca lentamente Poco a poco y con dolor Me abandonas por dinero Me abandonas sin pensar Que en el resto de tu vida No tendrás felicidad No tendrás felicidad Oh, será bella Tu quito Like Y activo Échale agua ya Échale agua Qué calor es la ciudad Qué calor Es imposible de aguantar Qué calor La ropa llega a molestar Qué calor Qué lindo debe estar el mar que calor, que calor, tu mano quiero yo tomar, voy por la playa a caminar y que calor de la ciudad, que calor, que calor, el viento no quiere soplar, que calor, que calor la calle llega a quemar, que calor, que calor, un lugar fresco para estar, que calor, que calor tu mano quiero yo tocar, por la playa a caminar Lleva, otra vez Lleva Otra vez, tu chujito, like y a ti, que calor, echa el agua ya, echa el agua Mucho juicio se asegura ¡Qué calor es la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar, que calor, que calor, la ropa llega por el sol, que calor, que calor Que lindo te besa el mar, que calor, que calor, tu mano quiero yo tomar, y por la playa a caminar Que calor, que calor, que calor, tu mano quiero yo tomar, y por la playa a caminar Estás escuchando La mega mezcla, la mega mezcla, la mega mezcla, tu DJ favorito, DJ Adán Arbelo Lleva 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 Entre mis manos y ahora eres de mi hermano Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí Con perdón todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará mi ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te estuve entre mis manos Ahora eres de mi hermano Mamá Tu hijo Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que ayer te estuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano Papá Dominicano Papá Dominicano Papá Dominicano Para los dominicanos Dominicanos es pa'l mundo I love you Tu cuquita Si vele, si vele, si vele Papa Dominicano Ya va Ya va Para los dominicanos Luis Aura Papa Dominicano Si vele Papa Dominicano Si vele, si vele, si vele Papa Dominicano Papa Dominicano Papa Dominicano Si vele, si vele Papa Dominicano Papa Dominicano Y el mundo comunicando Va y viene Y tu cucuito es Lleva Alguien que me detenga Sibir 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 Lleva Sibir 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 Ahora, otra vez compadre Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me deja Sabiendo que mañana irás con otro A lanzar Llorarás, llorarás con tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Estás escuchando la mega mezcla Con tu DJ favorito DJ Adán Arbelo Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me deja Sabiendo que mañana irás con otro A lanzar Llorarás, llorarás con tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo Pues contigo conociste el amor Vuelo de tiranes Doño Rosario Besos Ven, Isabel Dímelo tú Doño Rosario Soy yo, doño Yeni, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Yeni, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Yeni, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Yeni, mira lo que ha pasado Estoy enamorado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Oh, 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 oh Yeni, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Yeni, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres fijar Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Yeni, oh Yeni, oh Yeni Estás escuchando la Mega Mercer DJ favorito, DJ Adán Arbelo Yeni, oh 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 Yeni,